Ok, en este video quiero presentar una de las herramientas que ofrece JetBrains. Se trata de JetBrains Toolbox App. Básicamente es una herramienta o una aplicación que permite gestionar los IDEs, los entornos de desarrollo integrado que es posible instalar en cualquier sistema operativo. Es la manera más fácil. Desde ahí podemos descargar cualquiera de los IDE, sea IntelliJ IDEA, Android Studio, PyCharm, WebStorm, PHPStorm, GoLand, etc. Dice que es gratis. Hay unos requerimientos de sistema. Para Windows se requiere una plataforma de 64 bits, Windows 10 o superior. Para Mac OS, Mojave 10.14 o superior. Para Linux, que sea de 64 bits, debe tener varias librerías, entre otros recursos habilitados. Se deben instalar estas herramientas. Diríamos que en Windows y Mac el proceso de instalación es más transparente. ¿Qué características tiene Toolbox App? Actualizar rápida y fácilmente las herramientas de JetBrains. Gestione las herramientas de JetBrains de manera fácil, tanto la instalación como la actualización. La actualización puede ocurrir de manera automática. Se pueden actualizar los plugins junto con el IDE. Se puede volver a una versión anterior, hacer un rollback, un downgrade. Se pueden restablecer versiones anteriores. Ahorrese tiempo y esfuerzo. Mantenga los IDE actualizados con los últimos parches de seguridad. En lugar de descargar un paquete completo. Todas las actualizaciones se realizan detrás de cámaras, en background, en segundo plano. Mientras que podemos continuar con la codificación. ¿Qué otras características? Hay algunas características nuevas. JetBrains Toolbox App permite leer todo acerca de las últimas características. La corrección de errores que se introducen en un IDE. Las nuevas características y los problemas corregidos. Eso se puede leer antes de la actualización, como se muestra en la captura de pantalla del lado izquierdo. Mantenga múltiples versiones, una al lado del otro. Mantenga múltiples versiones de la misma herramienta de forma fácil. Podríamos acceder a versiones, digamos, previews, versiones previas. Antes de hacer, y no es necesario, eliminar la versión actual, la que estemos utilizando. Todo directamente desde esta herramienta. Ahí se muestra tanto, voy a habilitar aquí un momento, la herramienta de resaltado, Epic Pen. Un segundo. Se pueden ver todas las versiones disponibles y actualizadas. Por ejemplo, aquí aparece de Intel y JIDA, la edición Ultimate. Las distintas versiones. Las que están instaladas y las que se pueden instalar. Aparece además la fecha de publicación o actualización. Ya está. Abrir proyectos instantáneamente. Todos los proyectos están al alcance con pines de favoritos en la parte superior. Todo se puede acceder desde ahí directamente. Los proyectos que estemos trabajando en los diferentes editores se pueden abrir directamente desde ahí. Conectado a las herramientas de equipo. Podemos acceder a JetBrains Space para acceder a los proyectos favoritos con básicamente hacer un clic. Integración con GitHub, GitLab o Bitbucket. Instalar la extensión Google Chrome o Firefox y seremos capaces de clonar y abrir GitHub, GitLab o GitBucket. Repositorios de esas plataformas directamente desde el navegador. Esto está interesante. Voy a abrir la página de la extensión. Vaya, esto está full. Se integra en el navegador los botones. Más adelante hablaremos de esta herramienta. Bueno, aquí vienen otros datos. Realicemos la descarga. Entonces, damos clic. Estoy en el sistema operativo Windows. ¿Dónde puedo descargar esto? Yo tengo una carpeta de tc.deb. Ahí quedan todos los recursos de instalación de herramientas de desarrollo. Ahí se está abriendo el archivo. ¿Vale? Aquí damos clic en instalar. Esperamos un segundo. Esperemos que se copien todos los archivos de programa. Y desde aquí mismo ya podemos lanzar JetBrains Toolbox. Ese es el nombre completo. Nos puede aparecer una ventana como esta. Indicamos permitir acceso. Ahí está cargando. Y aparece algo como esto. A ver si... Como aparece en el otro monitor, entonces daré una captura de pantalla. No me puedo pasar a la pantalla así de forma directa. Esto aparece al lado derecho. Ahí damos en continuar. Y aparece esta otra pantalla. A ver, permítame en un segundo. Capture más de la cuenta. Evitar. Un segundo, un segundo. A ver. Listo. Ya estoy realizando la captura de pantalla. Esto es lo que obtenemos. Es el acuerdo, la licencia. Ahí básicamente presionamos en el botón Accept License Agreement. No grabo sobre la otra pantalla porque es una pantalla de 34 pulgadas. Y se va a ver demasiado pequeño en YouTube. Los videos los grabo en una pantalla de 1920x1080. Esta es el siguiente paso. Podemos elegir el idioma y el tema. Yo prefiero, digamos, ahora durante el día utilizo temas claros. Light. Voy a darle clic en Get Started. Y esto es lo que obtenemos. Esto es lo que obtenemos. Y desde ahí ya podemos realizar las actualizaciones y las instalaciones de estas herramientas. Como podemos observar, aparece el botón Actualizar. Hay actualización para PHP Storm, para Web Storm. Nos aparece también la pestaña de proyectos, de servicios, etc. Muy práctico. Y en la parte de abajo, las distintas herramientas que se pueden instalar. Genial, ¿verdad? Muy útil esta herramienta. No es necesario ir hasta la página oficial y descargar uno a uno los archivos. Vale. Si tengo dudas, si es posible, digamos, establecer la carpeta de instalación. Ya que en esta máquina, tengo distintas unidades de disco duro y sólido para organizar los archivos de programa. Vale. Entonces, con esto, prácticamente hemos aprendido acerca de la herramienta JetBrains Toolbox. Recordemos que todos los productos de JetBrains se pueden obtener de manera gratuita a través de un correo electrónico institucional. Aquellos que terminan con la extensión. A ver, voy a escribir por aquí. Con la extensión .edu. Por ejemplo, johnortiz.mit.edu.co. Ok. Siempre y cuando tengan .edu, JetBrains ofrece sus productos de manera gratuita. Eso es genial porque estas herramientas son muy poderosas. Nos ahorran un montón de tiempo ya que aumentan la productividad. Y se integra con, tiene un plugin con el cual podemos trabajar con GitHub Copilot. Es decir, tener un asistente de inteligencia artificial para la codificación. Hasta la próxima.